...realizado en el team de Mercito Gesta para este duelo. Choque absoluto de escuelas por parte de Gesta, boseador filipino, americanizado, en su estilo de goceo y muy adaptado, frente a la escuela de Títere Básquet, que es... no hay escuela, es el mismo autodidacta, es como la gente que ha aprendido informática a base de Roders, y este bueno de Títere Básquet, pues no conozco ningún boseador cercano en el tiempo. Esto es como el de Bilbao, pero no soy del mismo Bilbao, este no es del mismo México. Es mexicano, pero no creo que nació en una frontera, no se sabe de dónde. No, me tengo que remontar a Loreto Garza, por ejemplo, entre otros goceadores, así de ese aspecto desgarrado y esa estética de combate, de falso ataque o de falsa defensa, y al final te da la del pulpo. Sí, además como que no quieren la cosa, porque aquí es lo que estamos resaltando, ya has visto un poco cómo ha quedado Ricardo Domínguez, y que parece, si no me ha pegado, si no... Si no pega el tipo y tal, y luego vas a casa y dices, pide tu madre, pero ¿por qué estás pegado y jo? No, con uno que no pegaba y de jo, pues debe ser el primo. Ese típico boseador que dices, no, no, si no me ha dañado, no me ha hecho daño. Bueno, no te ha hecho daño, pero te ha dado cuenta. Parece que viene de una película de zombies. Sí, sí, sí. No, debe tener los nudillos como bolas de acero, ¿eh? Eso huesudo que te referías, eso que debe ser un tipo... En el acero huesudo, cuando entras a inglés, incluso los hombros son peligrosos, los codos son peligrosos. No, no, ya, la cabeza es peligrosa. Pero debe tener ahí ese jab permanente que te va abriendo, se ve que son golpes que... Y luego lo que dice un poco también, Rosca, y comentamos, ¿no? Una encarnadura, porque le hemos visto varios... Vaya, él se pega con el otro, le da con el... Y él, chico, no le pasa nunca nada. El rival sale como trasquilado, y él de todos los golpes está... Y otra cualidad, sí, te lo vas, que parece que se cansa, parece que se cansa, y es que está así cansado, 12, 15 y 20 rounds. Sí, 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 es cierto, es cierto. Bueno, pues mañana, amigos del boxeo, pues este otro de los combates, les vamos recordando, es el cabezazo, que el cabezazo al final lo pega, como quien no quiere la cosa. Tenemos una pelea de invictos, Javier Fortuna, el dominicano, con un 20-0, frente a Patrick Highland. El irlandés, 27-0, una cosa mundial del peso pluma, luego tenemos este combate que ya estamos analizando, Miguel El Títere Vázquez frente a Mercito Gesta, otro invicto, una pelea, pues como estamos analizando.